Ya vamos, vamos, vamos. Chau, chau. Bye, bye. Mira, cuidado ahí, mira. Mira, perla, mira, perla como te te... Ya vamos, mamá. Ya vamos. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, dígale. Chau, dígale chau, chau. Chau, chau. Chau, chau los canguritos. Ya, ya, ellos los van a ir a despedir. No le pegue a ese. No le pegue a ese. Ya vamos, vamos. No le pegue a la guaguita. No le pegue a la guaguita, a ver. Ya, vamos, vamos, vamos. Ya, vamos, vamos. Ya, vamos, vamos, Margarita, vamos, vamos. Chau, chau, dígale. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Los vamos. ahora ya vamos ya aquí nos estamos yendo y ese grandote hola 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 ahí hay otro